26 de mayo de 2018 16-33 test de Ester Gáskene, en un sorteo de Copa del Rey. Chema Rey Luis Rubiales va tomando decisiones. Diez días después de su triunfo electoral, ha comunicado a Ester Gáskene que es cesada de sus funciones como secretaria general de la Federación, tiene, cargo que, tal y como Adelant marca, ser para Andreu Kamps, ex miembro del TATI que estar al frente de la secretaria general de la Ciudad de Le Fetbol de las Rozas. El nuevo equipo dirigente le ha ofrecido a Ester Gáskene regresar al departamento jurídico, continuando as dentro del organigrama federativo. En estos días en el cargo, lo que está haciendo Rubiales y su equipo de trabajo es recopilar información, examinando los diferentes departamentos, y poniéndola al DEA con todo lo que sucede en la Federación. Se da la circunstancia de que en la noche del viernes y en la primera hora del Ezebado, el ahora presidente se encontre en Kiev con Gelmara Villar y Juan Luis Larrea, anterior presidente electo y rival por la lucha presidencial. Con Villar la relación ha mejorado, mientras que con Larrea apenas existe. De hecho, el que fuera tesorero de la Federación es miembro del Ejecutivo de la UEFA, que precisamente se reuní el jueves en Kiev, pero no ha notificado nada a la Federación ni antes ni después de la reunión, algo que no ha sentado nada bien.